La 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 Me descubro en besos y un te amo Me abro como flor primaveral Tengo tu silencio, tu mirada Que lo dice todo sin hablar Es mi cita ideal Besarte Mi programa genial Mi Marte No queda nada cuando sonreís Quiero agradecer al cielo y darte el corazón Mi felicidad por tu existencia Llena mi futuro y llena el hoy Tu vitalidad es un contagio De alegría y fuerza, sí señor Es mi cita ideal Besarte Mi programa genial Cantarte En qué momento el tiempo nos pasó Esta es tu canción Esta es tu canción Con magia entre mis cuerdas Otra que planetas alineados Si no es el amor no vale más Es el Dios eterno el que te ampara También estoy yo Y el calor de rugby Es mi cita ideal Es mi cita ideal Es mi cita ideal Besarte Mi programa genial Es mi cita ideal Es mi cita ideal Es mi cita ideal Con magia entre mis cuerdas Con magia entre mis cuerdas Lo que es el amor no vale más La, 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 la... La, 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 la...